Desde el inicio hasta el fin, para poder llevarnos, como dices, una ventaja de aquí, pero yo creo que siempre es importante pensar en ello. ¿Cómo se ha asimilado el nuevo sistema de juego de Mille? Muy bien, la verdad es que ahora que llega, que está implantando este nuevo sistema, estamos muy concentradas, muy motivadas de poder llevarlo y poderlo reflejar en campo. ¿Cambia mucho de lo que habían jugado ustedes con los anteriores entrenadores? Yo creo que son sistemas de juego diferentes. Estamos tratando de absorberlo lo mayor posible. Claro que Mille sabe muchísimo, tiene muchísimo conocimiento en cuanto al fútbol, en cuanto a sistemas, y bueno, estamos tratando de absorber lo antes posible todo para poderlo llevar. A nivel personal, ¿qué significa este campeón de campeones? Tomando en cuenta que Tigres es el equipo más ganador de la liga. Sí, yo creo que es muy motivante. Siempre Tigres ha caracterizado por ir, por buscar más, y yo creo que tener y saber que estamos buscando un segundo campeón de campeones nos motiva muchísimo. Y nos ilusiona para poderlo. ¿Conocidas con el técnico de la América, quien dijo hace unos momentos que este partido se hubiera podido jugar, terminando luego el torneo, y no esperar tanto tiempo? Porque ¿cómo vienen ahorita los dos equipos? Bueno, la verdad es que yo no puedo, por más que diga sí, no puedo decir, porque pues al final de cuentas, en tiempos, formas, la liga pues tiene establecido algo. La verdad es que día, fecha, para nosotras lo importante es jugar, lo importante es demostrar, y lo importante es obviamente estar preparadas para este tipo de encuentros. ¿Sabe revancha este partido, Nancy, por lo que pasó en las semifinales? Más que revancha, yo creo que lo vería como una oportunidad más de reflejar lo que Tigres es, de competir, y sobre todo pensando que está en puerta este campeón de campeones para poderlo ganar. ¿Se sienten un poco en desventaja, por decirlo de alguna manera, por sus seleccionadas que ustedes no tienen ahorita? Y bueno, también ellas tienen, pero a ustedes les pega un poco más, ¿no? Jugadoras clave. Pues yo creo que más que desventaja nos sentimos motivadas, nos sentimos emocionadas, porque como lo he comentado, Tigres tiene un gran plantel, Tigres tiene jugadoras muy buenas, yo creo que también se ha caracterizado por la competencia interna, entonces yo creo que también es una motivante para todas las jugadoras que vienen creciendo para poderse reflejar y para poderse mostrar ahora que no están ellas. Mucho se habla de que vienen apenas iniciando pretemporada, que tal vez no tengan ritmo, pero este es un partido que te saca todo lo mejor de ti, ¿no? Saca la garra y que, bueno, justamente es un título. Sí, justamente, como dices, yo creo que más que hablándose de cualquier partido, este partido mentalmente también juega mucho, y yo creo que estar motivadas y estar ansiosas porque inicia y porque poder competir de la mejor manera. En lo personal, ¿cómo te sientes en esta evolución que has tenido a lo largo de estos años? Y bueno, ahora ya peleando un nuevo título con Tigres. Muy bien, me siento muy bendecida, muy agradecida. Yo creo que siempre he dicho que representar a Tigres en lo personal es una bendición, entonces me siento motivada, agradecida y muy feliz y preparada para poder seguir disputando partidos como estos. ¿Cómo podrías definir en una frase lo que significa jugar en Tigres? Es algo, como bien lo dicen, es algo incomparable, es algo muy bonito y yo creo que es el sueño de muchas jugadoras poder estar en esta gran institución. Para mí vivirlo es lo mejor que me ha pasado en mi carrera futbolística, de las mejores cosas que me ha pasado, representar a esta institución, yo creo que es un gran orgullo y a la misma vez, obviamente, una gran responsabilidad.